Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Y hay ahora, en el versículo 23, un pasaje ya claro, específico, respecto de lo que es liberación. El versículo 23 dice el Señor, porque ya vea el Señor, pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y, ahí está, no dejará. Entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. ¿Quién puede ser un heridor? Un demonio, un espíritu inmundo. Amén. El espíritu inmundo entra a herir tu casa, ya sea tu cuerpo, ya sea tu alma, ya sea el espíritu en las personas inconversas. ¡Gracias!